Buen día gente de Shudu y hoy 5 razones muy importantes para aún adquirir una Nintendo DS Así que empecemos este video Así que vamos a empezar a aprenderlas Nintendo DSi dice claramente Y Nintendo DSi Prende muy rápido Y seguimos Mamma mia Así que empezamos con este Tock 5 que he hecho de manera rápida Con este Tock 5 Que he hecho de manera rápida Estoy lleno con los lapicitos Y curioso, antes los celulares también traían estos lapicitos Y creo que de vez en cuando sacan alguno con este añadido El Tock 5 Así que empecemos El puesto número 5 se le entrego a que sea un precio La encuentras muy barato de verdad La encuentras muy barato de segunda Prácticamente más barato que un celular gama baja Claro no la vas a encontrar nueva Pero hay muchas muchas personas que la venden Porque motivos X O para juntar dinero para comprar otra consola O motivos de los personales de cada quien Pero yo pude encontrarla en Nintendo DSi Y la encontré prácticamente inmune en caja Con todos sus detalles Esa sería la opción número 5 Para comprarla De todas maneras esta gama de consolas También haré el video para que adquieran la Nintendo DSi Pero empiezo con esta Así que Pasamos al puesto 4 Siendo sinceros Uno compra una consola de videojuegos Por la cantidad de juegos ¿No? Quiere decir juegos, videojuegos ¡Tiafoo! Tiene que estar ahí Y la cantidad de juegos es innumerable La cantidad de juegos que tiene la Nintendo DSi Y bueno Y si compras una de ellas Como esta por ejemplo La Nintendo DSi Puedes añadirle más juegos al catálogo Todavía poniéndole cartuchos de Game Boy Y aumentando mucho mucho más La cantidad de juegos Y claro Los gamers del mundo ¿No? A veces recurrimos a la opción de añadirle juegos Y esta es una opción muy fácil No tienes que modificar el software de tu consola No tienes que destaparle ni nada Simplemente consigues una tarjeta Estas tarjetas que tengan Su mantenimiento ¿No? De su página de juego oficial Y va a ser muy simple Añadirle una gran 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 Cantidad de juegos Es como decir Más cantidad de juegos que el PlayOS No creo Están cerca Pero Más cantidad de videojuegos Que De lo que se esperaba Para una consola Que es de las más vendidas Así que pasamos al puesto número 3 Y si hablamos de juegos Lo importante de los juegos Es que Sean juegos De calidad No va a ser como la Play Store Casi Difícil encontrar juegos de calidad Por lo menos para mi gusto En esta familia De Nintendo DS Encontramos Un Mario Plataforma Así En el género de juegos favoritos Hablo de Newt Super Mario Dejo el espacio de aquí Para poner Imagen El Mario De Nintendo 64 En español En Spanish En castellano Ahora si Lo he estado intentando jugar Aunque no es de mi agrado Ese género De los juegos Pero si se puede jugar Muy muy sencillo He avanzado He avanzado Si al principio Empiezas con George Además Las sagas clásicas De Nintendo Que aquí No se olvida de ninguna Vas a poder encontrar A Milfroy Vas a poder encontrar A Zelda Vas a poder encontrar A Donkey Kong Pasamos del puesto Número 2 ¿Por qué aún Adquirir Y siempre No importa El tiempo Que haya pasado ¿Por qué Adquirir La familia De la Nintendo DS Juegos para todos Yo tengo mis familiares Niñas de 5 años 4 años Y pueden agarrar El Nintendo Y como ellos Lo familiarizan Con la tablet Es como que Ya estoy en el mundo No tengo que Pantalla Toco Se mueve Lápiz Muy fácil De jugarlo Te distraes Por completo Además La novedad De jugar A doble pantalla Pudiendo así Encontrar Un gran entretenimiento Como lo repito Para todas las edades Lo puedes jugar Inclusive No hay juegos Como la receta De cocina Así que Le puedes dar A tu abuela A tu mamá A tu tía Para que lo hacen Y les va a parecer Muy llamativo Yo encontré En un videojuego En la cara Encontré Ese dice Pero es una receta Medo europea Así que Pasamos al puesto Número 1 Deportilla Tienes que adquirirla No es que No importa La edad que tengan No importa En qué parte Del mundo Están Si pueden Adquirirla Tienes que adquirirla Se rumorea Que la Nintendo DS Lite Diga más la pila En verdad No lo he notado Tanto Los he usado Prácticamente Bastante tiempo Las dos Ahora uso Más la Nintendo DSi Porque tiene Un poquito más El tamaño De la pantalla Y La parte De tocarla La parte De aquí La siento Más cómoda Que la parte Del Nintendo DSi Live El Nintendo DSi Lo siento Más como Un plástico No simple No barato No una réplica Pero me gusta Más tocar El Nintendo DSi Y el puesto Número 1 Se lo entrego Al eso Al gran rendimiento De la batería Tú te pones A jugar Con un celular La batería No te va a durar Tanto Porque aparte Tienes que estar A veces Activado El Wi-Fi A veces Activado Las megas Las otras aplicaciones Te consumen Te consumen De todas maneras La placa El celular La batería La rapidez Del celular Por eso Yo digo Que Esa es Una de mis Últimas razones El de adquirir Esta Nintendo DSi La familia Nintendo DSi Comparado Lo que te dura Con la batería De los celulares Inclusive De última generación La diferencia Es pues Cuatro veces más Te va a durar La batería Jugando Con La Nintendo DSi Así que Suscríbanse al canal De todas maneras Voy a hacer El video también De cinco razones Importantes Para escribir La 3DSi Y así Todas las consolas Que tengo O las que estoy Podiendo tener Hasta el momento Y de todas maneras Me va a ayudar Bastante Bingo Ho 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 Compartan Suscríban Visiten Mis otros contenidos Y así Poder Estir Tener Más Servidores Ser Más Importante En esta red Social Pero De todas maneras Es una Buena red Social De la que He disfrutado Mucho De la que Me he beneficiado Mucho Y la que Prato De devolvernos Compartiendole Mis experiencias Ayudándoles Respondiéndole Rápidamente A las consultas O dudas Que pueden tener De mis otros Videos Que también Tienen otro Tipo De contenido Hasta el próximo Y Deo Gracias por ver el video.